Bueno, pues nos trae el Partido Popular la propuesta de una comisión con el rimbombante nombre de la Comisión de Estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid. Y nosotros lo primero que le pedimos es que sean rigurosos y que empiecen siendo exactos con el nombre. Que no hablen de despoblación en general en la Comunidad de Madrid como si hubiera un problema de despoblación en Getafe, en Rivas o en Parla. Hay apellidos concretos para esta despoblación y es la despoblación rural en la Comunidad de Madrid. Más en concreto en los municipios de 5.000 y menos habitantes, donde la población ha descendido un 22% desde 1998. Dicen en la exposición de motivos que es un hecho que las zonas rurales madrileñas no consiguen atraer a personas que las consideren una opción de vida. Señores del Partido Popular, ¿cómo va la gente a considerar una opción de vida en el mundo rural cuando ustedes con sus políticas se cargan los proyectos de las familias y de nuestros productores locales? Ustedes son responsables de repartir las ayudas fomentando el poseer la tierra frente a quien la trabaja. Es una vergüenza que la mayor parte de las ayudas se acaben en los bolsillos de los agricultores de sofá que viven en el barrio de Salamanca, mientras los pequeños y los medianos productores, los que de verdad trabajan la tierra y los montes, estén viendo que les llegan cantidades irrisorias. Las ayudas se tienen que centrar en quien trabaja y vive de la tierra. Y son ustedes, con sus políticas, los principales responsables de la España vaciada. Los agricultores y ganaderos reales, los que trabajan el campo de la comunidad, son de las rentas más bajas en España. Y para afrontar esto, además de crear comisiones, lo que hay que hacer es dotar al campo de los suficientes medios técnicos y humanos. Cuenten en los consejos y en esos comités que tengan relación con el sector agroganadero, con las asociaciones de productores que trabajan en el campo, y ya verá cómo vamos a la raíz del problema. Señores del Partido Popular, atiendan las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que ayer mismo se manifestaban, no porque se haya subido el salario mínimo, sino porque están al límite y le piden al Gobierno de Madrid que actúe, que se apoye el blindaje de un precio mínimo por ley de los productos agrarios que cubra el costo de producción anual. Ahí vamos a ver cómo los señoritos del campo de la derecha, en vez de estar con la regulación de los precios, están con el libre mercado, que lleva a nuestros productores a situaciones como la de que les paguen por el kilo de oliva verde 76 céntimos, mientras que luego ese mismo kilo se vende en las grandes superficies por casi 5 euros, un 533% más. El mercado libre en el campo ha demostrado que no es viable, que es injusto y que desde luego hay que regularlo. No funciona la mano invisible aquí, señor Aguado. Además de crear una comisión para hacer un estudio, lo que tienen que hacer es escuchar al campo y cumplir con las gentes que ocupan el 42% de la superficie madrileña. Muchas gracias. Gracias, señoría.